Buenas noches, agradezco a los señores Baker y Pence el honor de estar hoy frente a ustedes para presentar un acontecimiento inusitado, se trata de un desafío que no debe ser intentado por aquellos que no poseen la capacidad, el tesón, la sangre fría de estos hombres de valor, los hombres de coraje que demuestran en el mundo que también en la Argentina hay quienes están dispuestos a arriesgar sus vidas para arribar a un récord nunca más. Y que antes se imaginaron por la mente humana en procura de llegar más alto, más rápido, más lejos. Por lo tanto, veamos algunas instancias del intenso entrenamiento y seamos testigos de esta hazaña. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Que encuentres nuevas aventuras nos sorprenderán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!